Aunque muchos fans de Dana Paola aseguran extrañar a la joven actriz y la quieren de vuelta en las pantallas mexicanas, tal parece que deberán esperar un poco más, pues debido al rotundo éxito que tuvo en Netflix con la serie juvenil Elite, tendrá que permanecer en España durante varios meses más. La intérprete de Lucrecia afirmó que iniciando este mes tomaría un vuelo a España, donde nuevamente se reuniría con sus compañeros del elenco. Aunque no se sabe si ya se encuentra allá, es un hecho que Dana Paola no dudará un segundo si de seguir su sueño se trata, pues desde el año pasado, cuando anunció los nuevos proyectos en los que iba a participar, dejó a muchos con el ojo cuadrado. Dana Paola platicó en una entrevista acerca de su trabajo en Elite, y aseguró que está creciendo mucho profesionalmente con el personaje de Lucrecia, pues salió de su zona de confort al interpretar por primera vez a una villana, muy sensual. Este proyecto llegó a cambiarme la vida, me dejó una madurez, no soy la misma persona antes de irme a España que después de estar allá. Como actriz también aprendí un montón. Con tales palabras dejó muy en claro que, contrario a los rumores, no piensa darse ningún descanso ni retirarse por ahora. Es más, en ocasiones anteriores ha revelado que, incluso, es adicta al trabajo. Aquello es evidente para muchos, pues desde pequeña se familiarizó muy bien a estar frente a las cámaras, además, posee una gran experiencia que ha ido puliendo con los años, no. Puedo decir que extraño algo que nunca viví porque siempre he estado en esto, la actuación, de hecho, no me gusta tener vacaciones por lo mismo, porque me desespero. Yo puedo estar una semana y ya necesito trabajar. Soy workaholic, totalmente. Sin embargo, Dana Paola no ve esa característica como un defecto, sino como una forma de vida que la ha ayudado a valerse por sí misma, a trabajar por sus sueños y, por supuesto, a tener los pies sobre la tierra. Con información del debate y hoy Los Ángeles, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.